El juez tercero penal municipal avaló la imputación de cargo de la Fiscalía Seccional en contra de John Germán Hurtado Viveros, de 23 años de edad, como presunto responsable de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. Su captura se realizó en la calle San Francisco, del barrio La Playita, durante operativo de verificación de identidad y antecedentes judiciales por parte de agentes de la Policía Nacional en ese sector. Según el reporte de las autoridades, al exigirle el permiso para el porte legal, John Germán Hurtado aseguró a los policías que no lo tenían, de inmediato fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes en el distrito de Buenaventura.